bueno pues nos contamos aquí en el denrín vamos a hacer la partida plus vale y antes de eso pues como siempre pues vamos a esperar a ver qué es lo que se pierde lo voy a contar en este vídeo vale ya que bueno lo primero todo deciros que todas las gracias las perdéis del mapa se conserva así que todas estas gracias que habéis desbloqueado en la siguiente partida no las tendréis ni siquiera la mesa de gracia perdida aquí tampoco si habéis matado al boss mi consejo es que no paséis a la partida plus directamente siempre que matéis al boss final os va a dar la opción de hacerlo pero en mi caso no lo hice y completé algunas cosas que me quedaban como matar algunos bosses algunos enemigos y algunas cosas que me quedan pendientes y así de esa manera pues digamos pues completáis todo lo completable en vuestra primera ronda lo que os haya lo que no podéis hacer por lo paséis a la siguiente vale y luego también vamos a ver el inventario vale yo tengo por ejemplo todas estas armas vamos mejor aquí al alimentario vale tenemos todas estas cosas en principio los objetos consumibles no se pierden tampoco se pierden las patatas de estas este objeto si vale el medallón de moh porque es de una misión vale esto no se pierde tampoco se pierde los recuerdos de los jefes todas estas cosas de los dedos si se pierden porque son los del multijord y luego hay que volver a conseguir algunos de ellos no todos vale las cenizas de invocación todas las conservaremos os recomiendo que compréis y cheteis las que os apetezca luego seguir usando si no pues da un poco igual todos estos consumibles también se mantienen vale las piedras igual podéis comprar ahora os digo bueno si tenéis en el canal un vídeo de cómo completar o cómo conseguir todas vale todos los rodamientos y todas las colvalarias porque los suyos por lo menos llevaros unas pocas a la siguiente partida esto lo podéis pasar por ejemplo yo tengo estas siete son muchas tengo bastantes con lo cual bueno y aquí también tengo bastantes vale pero por ejemplo estas del principio dan un poco igual pero sobre todo las últimas las nueve o las ocho las las colvales espectrales digamos más de más alto nivel pues si comprar algunas por si hay alguna ceniza que luego más adelante os apetece probar o lo que fuere vale con respecto a las llaves o los objetos clave las gran runas se pierden vale ahora lo veremos todo esto se conserva vale toda la mezcla las lágrimas estos objetos se pierden algunos de ellos porque como la bolsa por ejemplo las piedras de memoria creo que también se pierden habría que desbloquearlas no estoy seguro vale esto ahora lo veremos las runas la runa de malenia y todo esto creo que si se perdería porque estas creo que no las o no sé si me las dejará quedarme porque esta no las he entregado aún vale como veis yo tengo la maldición del caos el principio de la muerte la maldición de los caídos esta es la la otra misión y luego tenemos la espada petia la llave oxidada el rompe sellos de celia la llave peda refugente de la academia todas estas llaves se perderán y los medallones también los habrá que volver a conseguir vale al igual que todas estas misiones de estos objetos de misión los mapas y las recetas se conservan vale algunos objetos como los utensilios de bob creo que habrá que volver a sacarlos todos los hechizos se mantienen sin si no pasa nada raro vale las cenizas de guerra también y bueno todas tus armas armaduras y todo eso se conserva así que bueno nos vamos a la partida plus vale vamos aquí a la partida tenéis que venir a bueno voy a quitar un momento esto tenéis que venir aquí a la mesa redonda gracias a esta porque es el único sitio donde podéis pasar una vez que canceléis desde el boss principal es el único sitio donde lo vais a poder hacer así que bueno vamos a la odisea 2 decimos que si quieres emprender la odisea vale la única diferencia es que los enemigos van a ser un poquito más duros y los bosses van a tener más vida y nos van a costar más pero por lo general todo el resto de cosas van a ser igual vale lo único que todas las misiones hay que volver a hacerlas de nuevo etcétera etcétera esto está bien pues para pasarte el juego en otra de las tres opciones que tiene los tres finales como sabéis hay tres finales y si os habéis pasado un final pues así podéis pasar otro final otro final de hecho podéis hacer hasta 8 o 9 partidas plus creo no sé es infinito no lo sé creo que un máximo de 10 pero bueno volvemos a empezar el juego del principio ahora nos debería salir la cinemática del inicio efectivamente y como veis aquí estamos empezamos pues en la zona del principio aquí en esta capilla vale y si os fijáis he conservado todo lo que os he comentado vale todos los consumibles las pocioncitas estas si se me mantienen los perfumes que soy yo que no veis esto si se mantiene pero algunos pues los objetos como decía los hemos perdido no como es el caso veis los recuerdos de los jefes mirad los deditos estos si se mantienen pensaba yo que no vale todas mis cenizas pero están todas no no sé si hay alguna de misión o algo pero bueno en principio parece que están todas veis todos estos consumibles todas las piedras vale todas las colvalarias todas las lágrimas como veis también las llaves pero algunas llaves que se me han perdido fijaros esto si se mantiene la piedra en la memoria lo cual está guay la bolsa de talismán si pero veis que las los recuerdos o sea las gracias estas que tenía aquí de los bosses se han perdido algunas cositas si se me han mantenido vale como el corazón de dragón la lágrima lunar todos los mapas veis la campanita las hojas de afilar ah pues las astrales si se me han mantenido los de Bob ah pues mira vale todos los hechizos estos serían todos los hechizos que tengo por aquí genisas de guerra y como veis pues todas las armas todas las armas han mantenido todos los objetos adicionales así que bueno muchísimas cosas han mantenido la verdad la verdad que estamos prácticamente pues igual que que si hubiéramos seguido jugando pero con la diferencia de que se han reiniciado todas las misiones se han reiniciado todo el juego han reaparecido todos los bosses y bueno pues podemos continuar jugando para pues avanzar en las historias que se nos hayan quedado pendientes o que no hayamos podido completar en la partida primera o en este caso pues completar otros finales así que nada más si os ha gustado el vídeo like suscribiros os espero en el próximo hasta pronto ¡Gracias!